¡Suscríbete al canal! Se va a los bailes, anda de la cartona Esa muchachita tiene a su marido Se va a los bailes, lo deja dormido Esa muchachita arma a su pachancón Y el pobre marido anda de mandilo Y hay para todos los mandilones de corazón Ese soy yo Esa muchachita es una coquetona Se va a los bailes, anda de la cartona Esa muchachita tiene a su marido Se va a los bailes, lo deja dormido Esa muchachita arma a su pachancón Y el pobre marido anda de mandilo Coqueta, 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 coquetona Esa muchachita es una lagartona Al pobre marido lo deja encerrado En el perno más grande es que un venado Coqueta, 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 coqueta Esa muchachita es una lagartona Al pobre marido lo deja encerrado En el ocuerno más grande es que un venador Y ahí coquetona y vamos a bailar Y ahí para nuestro público de Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Veracruz Y vamos a bailar con la dinastía Gómez Musical Con el puro sabor Aquí para mi muñeco Pim Pum Con otro ingeniero Aldo Coqueta, 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 coquetona Esa muchachita es una lagartona Al pobre marido lo deja encerrado Tiene los cuernos más grandes que un venador Coqueta, 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 coquetona Esa muchachita es una lagartona Al pobre marido lo deja encerrado Tiene los cuernos más grandes que un venador Y ahí nos vamos compadre Roy, para donde Mauri, hasta para el hogar de Yucatán Que si, que si, que si, que si